Lo que vemos son cosas que salen en los periódicos, alguien que dice no sé qué. Un día nos enteramos que las cámaras están aquí, que van a funcionar, que si son por esto, que si son por lo otro. Parece ser que un día algún comercial de Indra, que es la empresa que pone todas estas cámaras, 600.000 euros que van a contar, habrá hablado con el concejal, habrá hablado con el oficial de policía, habrá hablado con el comisario, le habrá dicho que las cámaras son buenas, que si las estadísticas, que si la efectividad policial. Y el concejal me ha dicho bueno, pues si aquí hay dinero, pues oye, las cámaras, bueno, pues están bien, va a ser un buen negocio. En esto, pues bueno, pues lo dicen las asociaciones de vecinos, las llamadas de asociaciones de vecinos, porque vamos a ver, vamos a ver hasta qué punto representan a los vecinos, si es bueno, pues queremos seguridad, fuego, pues cámaras, bueno, no pensamos mucho, no tenemos mucha ideología, nos dicen que cámaras, bueno, pues si nos vamos a ver seguridad, pues decimos que sí. Pues así rápidamente ya se crea lo que ellos llaman un proceso participativo, por el cual el ayuntamiento se ve legitimizado a ponernos cámaras en nuestro barrio, a ponernos cámaras en cada esquina, porque dicen que así la efectividad policial, o no sé qué, no sé cuánto. Esto quedaba un proceso participativo, mentira, estuvimos en la Junta de Seguridad del Pleno Municipal del Distrito Centro, y aquello fue una auténtica vergüenza, una vergüenza. Invitaron a las asociaciones de vecinos que estaban a favor de las cámaras, invitaron a los peores vecinos fascistas totalmente, vecinos que de repente decían, es que en la plaza hay muchos negros, es que en la plaza hay muchos afroamericanos, y cada vez hay más, y se están envalentorando. Pero ¿de dónde sale esa gente? ¿Y por qué esos medios los invitados allí, a ese pleno de seguridad? Una auténtica vergüenza del pleno. Las asociaciones de vecinos, una que se llama Distrito de Ose, bueno, que sí, que están bien en las cámaras. A ti, la asociación de comerciantes y vecinos, no sabemos muy bien si son muchos vecinos o muchos comerciantes. Bueno, que sí, que queremos cámaras, porque estamos inseguros, porque igual lo solucionan. Habrán pensado dos veces que las cámaras van a solucionar algo. Lo de la corrala. Bueno, pues no estamos ni a favor ni en contra. Si las cámaras funcionan bien, y si no, pues nada. Pero, por favor, estuve yo ahí con ellos. Tres horas diciendo, bueno, yo soy vecino de la pie, me preocupa esto de las cámaras, vamos a ver si podemos funcionar, cómo puedo aquí hablar, entablar un discurso, si tenemos una reunión cada viernes, final de mes, y nos juntamos y discutimos, si cámaras sí, si cámaras no. No, 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 aquí no nos reunimos. Una vez al año, una vez al año para elegir presidente. Entonces, ¿cómo representamos nosotros a la gente? Convienes que nos traen reuniones para que la gente discuta, si quiere cámara, si no quiere cámara. No, pero después en un email, no sé qué, en la web, no sé cuánto. La democracia interna de estas organizaciones, por lo menos de las que yo he conocido, cero patateros. Pues nosotros hemos pecado de penalizar más antes. Hemos pecado de esperar a que estuvieran las cámaras puestas para empezar a gobernos. Porque nos han venido terreno estas dichas asociaciones de vecinos. Pero a partir de ahora, vamos a organizarnos aquí. Vamos a reunirnos cada equis tiempo para tratar los problemas del barrio y para resolver nosotros los problemas del barrio. Para ir a arreglar al ayuntamiento y pedirle cosas, y pedirle que nos hagan, y pedirle que hagan esto, y pedirle que hagan otro. No, nos vamos a organizar nosotros. Es muy fácil, simplemente hay que reunirse una vez cada mes, orden del día, problema del barrio. ¿Cómo lo solucionamos? Porque obviamente no se hagan las cámaras. Esas cámaras no van a solucionar nada. No solucionan nada al hombre, no solucionan nada al Montera, y no van a solucionar nada aquí. ¿Esas cámaras van a solucionar que la policía haga robadas contra los afroamericanos? No van a solucionar eso. Parece que entre tanta ciudad y urbanismo se nos olvida la humanidad. Se nos olvida que somos vecinos y que tenemos que solucionar los problemas y hablar entre nosotros y discutir entre nosotros y ser proactivos e ir a resolver los problemas. No podemos dejar que el ayuntamiento venga y haga lo que quiera. No podemos dejar que vengan con sus soluciones. Porque queremos un barrio donde nos apoyemos todos. Un barrio donde podamos hablar, salir a la calle, sentarnos, tener más bancos en la plaza, tener más cosas verdes. Si se me dan las calles, es un problema nuestro, es un problema de educación y nosotros sabremos arreglarlo. Si esta plaza se llena de espelata, es un problema nuestro, es un problema de educación y con la educación nos podemos arreglar. No teniendo más policías y no teniendo más cámaras. Con este de este mantel. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién los vigila a ellos? Cuando hicieron la red aquí, las cámaras no estaban. Tuvieron que ser cámaras de los vecinos, los que les enseñaran la televisión lo que estaban haciendo. No necesitamos a gente con pistola para venir a solucionar los problemas. Y no los queremos. Hay esperanza. Este mismo no está acabado. Hay esperanza, todavía. Todavía somos humanos y todavía podemos luchar contra esta masacre, contra este gran hermano enorme que parece que nos engulle. Lo que pasa es que estamos muy pasivos. Nosotros los primeros. Estamos muy pasivos. Hay que modelizarse. Hay que organizarse. Y eso es lo que hoy venimos a pedir aquí. No venimos a pedirle nada a los políticos. Venimos a pedirnos a todos nosotros que nos organicemos. Venimos a pedirnos a todos nosotros que seamos curativos. Que hagamos lo que tengamos que hacer. Eso es lo que pedimos. En el solar se reúnen los martes a las ocho y media. Vamos por allí a funcionar, a resolver. En CNT, en Tirso Molina, nos reunimos los jueves a las ocho y media. Vamos allí a resolver. En los vecinos se junten donde quieran. Y discutan las soluciones. Y hagamos cosas prácticas y reales. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Que cada uno suba su parte en este barrio. Gracias.